El país está perdiendo talento porque no hay una participación femenina suficiente y equilibrada en todas las actividades, en toda la vida social. Soy la primera mujer chilena que está en la lista mundial de los innovadores menores de 35 años del MIT. Estamos haciendo historia, mostrando que algo que se creó acá en Chile es uno de los 10 inventos que está cambiando el mundo y una de las 5 soluciones digitales de mayor impacto social del mundo también. Así que estamos súper orgullosos de mostrando a la gente que sí se puede, que da lo mismo donde sea, el color, la raza, el sexo, nosotros podemos porque somos todas personas. Cuando empieza a hacer noticia que es la primera mujer electa en Chile a una universidad estatal, ¡wow! Eso es tremendo porque en el fondo uno da, solo con eso ya das un mensaje. Yo pienso en las niñas pequeñas y las adolescentes que están estudiando, en nuestras jóvenes que en el fondo, ¡oye, se puede! El rol nuestro es llenar la discusión con conceptos, con información, llevar adelante los proyectos e influir en los procesos de cambio. Visibilizar la fuerza que tienen las mujeres en los distintos territorios y sobre todo la esperanza de que podamos generar un cambio hacia nuestra madre tierra y todavía tenemos una tarea grande por delante y tenemos que ser muy conscientes y yo creo que hay una conciencia transversal, más que ideológica desde el mundo político, de la necesidad de empujar leyes que van en la dirección de lograr más igualdad, la participación en los distintos espacios de poder, sobre todo para las mujeres. Para mí es clave la educación, es clave generar cambios a nivel de educación, ya sea formal o informal, de manera de empezar a potenciar a más mujeres en el ámbito de los negocios. Empieza a generarse una sinergia entre las personas que es tremendamente interesante.